¿Los sospechosos han aumentado por la influenza? Podría mencionarte que hoy día tenemos alrededor ya de 34 casos sospechosos, que lamentablemente la última semana se ha incrementado de un 500 a 600% los casos, el número de casos sospechosos, y que desde hace una semana acá tenemos 7 casos confirmados ya de influenza por este nuevo virus en Cajamarca. Se están tomando algunas medidas como recomendar a los colegios, a los lugares donde hay concurrencia de gran cantidad de gente que adopten con más exigencia las medidas de cuidado que hemos estado impartiendo casi desde hace cuatro semanas atrás. ¿Los que ya están confirmados son de algún centro educativo, alguna empresa en particular? Hay dos chicos que son del grupo escolar. ¿Y esa escuela ha tomado la opción por cerrar sus clases? Sí, sí, han cerrado ya el colegio más privado. ¿Qué colegio es? Es un colegio privado. Los demás también. Las personas han sido autoaisladas durante el periodo que se recomienda, por lo menos siete días en sus domicilios. Ya han sido dados de alta la mayoría de estos, y esperamos que con este autoaislamiento podamos limitar, al menos en sus familias, a limitar el cuadro. El resto de personas, la gran mayoría, la enfermedad, manifestarles que puede pasar incluso inadvertida. Puedo yo haber hecho una infección, pero no hacer síntomas. Sí estar en la posibilidad de contaminar, contagiar a otras personas, transmitir la enfermedad. Algunos de ellos estar haciendo síntomas muy leves, y pasar en general esta infección como cualquier otra gripe que hemos tenido en nuestra vida. La semana pasada se quejaban de que la carpa instalada en el hospital no atendía. ¿Y cómo va eso? ¿Ahora se atiende? Ya dedicamos personal específicamente a este servicio, a esta carpa. La semana pasada estuve instalándose recién la carpa el día que tú viniste. No es que haya estado prestando servicios desde el comienzo. No, el día que yo vine ya estaba con ese día, eran dos días. Era el segundo día, sí es. El segundo día y ese día estaba en proceso de instalación este servicio. Ahora ya cuenta con personal que va a estar atendiendo 24 horas. ¿Tienes algún síntoma? De gripe, sangrada de nariz, no sé si es un caso. Nada, es un mal grifo. ¿Y desde qué hora te estás esperando? Ahorita, recién venido. ¿Ella? No, que mi jefa me dice que venga a ver porque puede ser que sea algo por cien y no perjudique a lo más personal. ¿Dónde trabajas tú? En una tienda. ¿Y cómo es la concurrencia a esa carpa? Está concurriendo bastante gente. Yo creo que deberíamos, como personas responsables, evitar asistir a estas reuniones, eventos sociales que se acostumbran durante este periodo de fiestas patrias. ¿Entonces se podría decir que tampoco visitemos la Feria de Fongal? Bueno, al menos yo no la voy a visitar.